¡Llegado! ¡Llegado! ¿Tienes que viajar algún día? ¿Quieres la persona adecuada para confiar? Pues ya tienes la solución. Licenciado Nalmán Almonte te resuelve. Cuenta con más de seis años de experiencia, se involucra a fondo en tu caso y te ofrece excelente asesoría. Ya sé que mi visa es aprobada, le agradezco mucho, muchas gracias. ¿Podría yo esperar el pasaporte? Aprovecha tu tiempo y dinero, invierte en tu sueño y confía en las mejores manos. Síguelo en YouTube e Instagram o contacta tu cita por WhatsApp. Licenciado Nalmán Almonte, el experto en asuntos migratorios. Yo no sé por qué, pero el tema migratorio tiene a veces la actitud, como de proyectarlo como superficial. El tema migratorio es un tema serio. Que tiene que ser trabajado de manera seria y profesional. El tema migratorio es un tema tan importante que tiene que ver con su vida y con su calidad de vida. Es como una tendencia, como de, ah, ese es el tema migratorio. Por eso me encanta hablar con Nalmán Almonte porque Nalmán es un profesional que le pone seriedad al tema que él domina. Muchas gracias, Michael. El placer es mío. Mira, requisito para, por ejemplo, requisito para la visa de paseo en el 2024. Y tú sabes la gente que necesita que esa visa llegue para realizarse. Es verdad eso. Y traigo el tema porque hay muchas personas confundidas con los reales requisitos para solicitar una visa de paseo a los Estados Unidos. Hay muchas personas que están en Onapi y buscando contadores para registrar una empresa para buscar visa sin tener una empresa o porque tienen un colmadito, para proyectarse, una barbería. Entonces se ponen a registrar la empresa gastando un dinero porque tú tienes que pagarle al contador para que te registre eso, para que tú tengas de que comprobante fiscal, que tú pagas impuesto. Porque se entiende de que si tú llevas a una empresa registrada a tu entrevista consular, ya tú tienes solvencia y te van a dar la visa. Entonces ellos están equivocados. Entonces, si de verdad tú tienes una empresa y la quieres registrar pero porque debes registrarla, no porque va a buscar visa de paseo, lo puedes hacer. O sea, no es necesario que porque solo tú vayas a buscar visa de paseo, tú tengas que registrar una empresa en Onapi ni adquirir un comprobante fiscal porque tú pagas impuesto. Entonces, te registran una empresa en enero y quieren ir al consulado en febrero. Entonces, no hay manera. También hay personas que pagan para poner un vehículo al nombre de ellos sin el vehículo ser de ellos. Tú tienes una prima que va al consulado, tú tienes un vehículo, ella no tiene vehículo, ella te dice, primo, permíteme poner tu carro a mi nombre que yo voy al consulado. Eso tampoco es un requisito. Muchas personas se confunden con la matrícula de vehículo, con las cartas del banco, Michael. Tú no tienes dinero, entonces tú le dices a una persona, préstame 200 mil pesos que voy al consulado, lo deposito, busco mi carta de banco, llevo a la embajada la carta como que yo tengo 200 mil pesos a la entrevista y fácilmente le niegan el visado. Es posible que... O ni le preguntan por eso. Ni le preguntan por eso. Es muy posible que en una entrevista consular a usted no le pidan ni matrícula de vehículo, que a usted no le pidan el registro de una empresa, ni le pidan tampoco dinero en el banco. Muchas personas en los últimos tiempos han ido al consulado, le han negado la visa, le han dado el visado y no le han pedido absolutamente nada. Solo el pasaporte y la cita. Pero hay muchos asesores, Michael, que le cobran a la persona para hacerle eso. Hay asesores que le dicen al cliente, mira, tiene que hacer una declaración de unión libre porque tú tienes que llevar ese papel de unión libre y eso no es necesario porque en la entrevista no te lo piden. Una entrevista con un consul dura aproximadamente dos minutos y para él es mucho más importante saber si tú has sido deportado, si tú has tenido un problema con la justicia que por eso te toman las huellas. Es más importante para él saber esos temas que ver los movimientos de tu cuenta, tu tarjeta de crédito, tu carta. Eso no es necesario. Muchas personas pagan por eso y yo desde hoy le digo que no es necesario tú pagar para nada. Permítame hacerte una pregunta ya que usted está detallando esas cosas. Si yo voy a buscar visa de paseo y el consul me pregunta como esa persona que le oyó usted no va a llevar casi nada diría y el consul me pregunta a mí ¿tiene carta de banco? ¿Cómo yo debo de contestarle? Puede decir que sí que la tiene por ejemplo y que tiene su cuenta de banco pero quizás no sabía que tenía que traer a la entrevista porque es que de cada 100 personas de cada 100 personas aún no se la pueden pedir pero no significa que tú tienes carta de banco pero que no la llevaste que tú tienes tu cuenta de banco pero que no solicite ninguna carta para la embajada ni nada de eso que si ellos quieren tú se la puedes hacer llegar y te pueden poner hasta en un proceso administrativo porque es posible que tú duras tres horas en el banco X buscando una carta cuatro horas en la junta central buscando un acta de nacimiento dos horas pagándole a un abogado para que te haga una declaración jurada de ingreso una declaración de unión libre y tú vas a la entrevista y en dos minutos te dicen no o te dicen sí y todo lo que tú llevaste en tu carpeta no lo pidieron solo el pasaporte entonces no es necesario usted tiene carta de banco sí señor consul yo tengo cuenta de banco en el banco tal en el banco tal yo no sabía que tenía que traer una carta porque por lo regular ustedes no la piden si me niegan la visa si yo voy y me la niegan es inteligente que yo le pregunte ¿por qué usted me la negó? no porque ya eso es discreción de ellos no pero o sea yo como persona que estoy afectado porque me la negaron yo podría preguntarle que hay gente que llora mira que lo que pasa cuando él te niega el visado él te devuelve tu pasaporte porque recuerda que mientras él te está entrevistando él tiene tu pasaporte sí sí claro cuando él te niega el visado él te devuelve el pasaporte y con el pasaporte te da una hojita pequeña ok esa hojita dice que tú puedes volver en cualquier momento todo el que le hayan negado la visa que esté viendo el programa puede buscar esa hojita si lo tiene en la carpeta hay gente que la bota de pique por ahí otro que lo guarda de pique y de impotencia y de rabia si usted lo tiene es bueno que usted la lea y usted va a ver que en la primera línea del tercer párrafo dice que usted podría aplicar nuevamente en cualquier momento y te dice las razones ahí por las que te la negaron pero eso es como muy superficial porque ese es el papel que le dan a todo el mundo tú vas con un apartamento una jipeta yo voy con una bicicleta y viviendo alquilado y nos la negaron a los dos y nos dan a los dos el mismo papelito o sea que eso no no tiene nada ahora licenciado dígale al país y quiero silencio absoluto dígale al país cuáles son los requisitos para buscar una visa de paseo ahí tan 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 los verdaderos los verdaderos atención mambo no pero ese hombre viaja ya no pero y vainero cuando viaja viene horondo si mira los verdaderos requisitos que usted nunca haya tenido ningún tipo de problema con la justicia dominicana que usted nunca haya intentado viajar de manera ilegal como irse por México coger una yola atención eso es más importante que una cuenta bancaria que usted no se haya casado con nadie dije para que le haga los papeles y que hayan descubierto eso que usted nunca haya solicitado una visa llevando un documento falso no 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 mira a nadie y que usted tenga un pasaporte vigente ya eso es todo es más fácil tú poder lograr una una visa de paseo a los eeuu en estos momentos que tú conseguir un empleo en una empresa reconocida porque ahí sí tú tienes que llevar todos los requisitos del mundo listo muchas gracias dígale al país un honor como contratar sus servicios para comunicarse conmigo lo primero es que ya yo no tengo disponibilidad michael yo no tengo disponibilidad hasta febrero para consultas no tengo disponibilidad hasta febrero en este momento en este momento yo he decidido agradeciéndole a a todos los seguidores yo he decidido dar consulta gratis y elegir dos días para eso este sábado en santo domingo y el sábado 2 en santiago en mi oficina de santiago totalmente gratis de 10 de la mañana a 4 de la tarde por orden de llegada y el teléfono es el 809-581-3111 ahí estamos a la orden y me puedes seguir en instagram arroba servicios migratorio muchas gracias al licenciado Nahamán Almonte experto en el tema migratorio que nos ha distinguido con su presencia en esta tarde miren todo el que quiera conocer personalmente a Nelfa que vaya el sábado 25 este sábado a las 10 de la mañana al parque del este todo el que quiera ver la belleza la inteligencia el swing de Malú de María Luisa miren este sábado 25 a las 10 de la mañana el que quiera ver si una mujer es bella 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 como Jenny Blanco que vaya este sábado 25 miren ahí atención miren ahí ahí va a estar Nelfa Malú ahí va a estar Jenny Blanco ahí va a estar Gabi de Sangle ahí va a estar Marcos ahí va a estar ahí va a estar miren ahí este es el el mega super caldero donde vamos a hacer el Sancocho más grande este sábado 25 10 de la mañana usted puede ir con su familia papá mamá los muchachos los abuelitos todos pueden ir completamente gratis al Sancocho entraremos a la historia y queremos entrar con usted usted va a ser parte de esa hermosa historia sábado 25 10 de la mañana en el Parque del Este transmitido para el mundo por el número uno de Extremo Extremo ¿Tienes el anhelo de viajar algún día? ¿Quieres la persona adecuada para confiar? Pues ya tienes la solución Licenciado Naamán Almonte te resuelve cuenta con más de 6 años de experiencia se involucra a fondo en tu caso y te ofrece excelente asesoría Ya sé que mi visa es aprobada le agradezco mucho muchas gracias ¿Podría yo esperar el pasaporte? Aprovecha tu tiempo y dinero invierte en tu sueño y confía en las mejores manos Síguelo en YouTube e Instagram o contacta tu cita por WhatsApp Licenciado Naamán Almonte el experto en asuntos migratorios extrema extrema ¡Gracias!